Muy buenas tardes amigos y suscriptores de tu canal de Hobby Tech Bueno, en el día de hoy vamos a ver cómo configurar una cámara de vigilancia bueno, en este caso es marca D-Link pero este tutorial sirve para cualquier otro tipo de marca porque es similar el funcionamiento Bueno, sin más dilación, comenzamos Bueno, y lo que vamos a necesitar para hacer reconexión es un cable Ethernet o ya sea por señal Wi-Fi si nuestra cámara lo permite hay unas cámaras que solo funcionan por medio de cable hay otras que son más modernas y que sí traen para conexión vía Wi-Fi pero siempre la conexión por cable va a ser mejor Bueno, si queremos poner nuestra cámara en nuestro cuarto o un lugar que esté lejos de nuestro router tenemos que conseguir un cable largo como este este es un cable Ethernet pero es bastante corto este es el que vamos a necesitar porque donde vamos a poner la cámara está cerca del router Bueno, una vez ya identificado el lugar donde la vamos a poner solamente es conectarla a la red eléctrica y en nuestro router lo vamos a conectar en el puerto que esté vacío bueno, en este caso tenemos todos los puertos vacíos y conectamos aquí hasta que haga clic ahí y el otro extremo lo conectamos a la cámara de esta forma obviamente pues esto esa manera de que aquí solo conectamos y enchufamos y solo falta conectarla a la red eléctrica bueno, una vez conectamos la cámara vamos a buscar la siguiente aplicación que se llama My D-Link esta la tenemos que buscar en nuestra Play Store o nuestra tienda de Apple si tenemos si tenemos el teléfono de Apple algún iPhone bueno aquí abrimos la aplicación esto lo vamos a cerrar y iniciamos sesión aquí pongo mi correo electrónico bueno, ahí ya hemos iniciado ya hemos iniciado sesión nos pregunta que si queremos guardar bueno, yo le digo que ahora no ya tenemos ya la inición sesiada solo se si no tienen si no tienen bueno, lo que tienen que hacer es si no tienen ningún ninguna cuenta asociada a su D-Link lo único que tienen que hacer es darle crear nueva cuenta poner su correo electrónico y su contraseña y pues listo bueno, el siguiente paso es darle aquí donde dice añadir dispositivo nos dice que escanee el código de configuración ubicado en el dispositivo o en la tarjeta de configuración en este caso esta cámara no cuenta con ningún código QR entonces le damos ahí donde dice no encuentro el código de configuración y nos pone que elijamos el y nos pone que el modelo entonces lo buscamos en este caso una DSS 5020L buscamos en la serie 50 y aquí está la DSS 5020L si no llegamos a encontrarlo bueno, lo que tenemos que buscar es la serie donde donde miremos de que está en la serie 50 si no encontramos digamos hay uno 5021 5022 caben en el 5020L hasta la 5025 cambia de la 25 a la 29 es otra serie y así bueno, en este caso pues aquí está solo le damos siguiente y como vamos a conectar la cámara bueno, si esta cámara se puede conectar mediante Wi-Fi y mediante Ethernet en este caso pues la vamos a conectar mediante Ethernet seleccionamos Ethernet bueno, ya tenemos que tener enchufada la cámara y conectada ahí nos muestra la imagen y pues le damos solamente siguiente y va a comenzar a hacer la conexión el escaneo bueno, en el caso de que la cámara no se conecte o de algún tipo de problema lo que tienen que hacer es ella tiene un botoncito en la parte de atrás que dice Reset tenemos que apretarlo por 8 segundos hasta que miremos de que las luces de Power cambian de color o hacen una intermitencia soltamos el botoncito de Reset y dejamos que se reinicie con esto vamos a borrar los datos de configuración y así volvemos a intentar y ya se va a poder conectar bueno, aquí solo ponemos el nombre esta cámara es compatible con Alexa entonces tenemos que cambiarle el nombre para darle las indicaciones más fácil vamos a ponerle sala principal le damos siguiente y aquí ya tenemos finalizado toda la configuración de la cámara y esta es la pantallita le damos aquí en Ver y nos va a mostrar lo que está en nuestra sala donde hemos puesto esta cámara se puede mover solamente le damos aquí mover y vamos a poder mover en tiempo real la cámara bueno, aquí podemos activar y desactivar el sonido tomar foto y grabar video y aquí tenemos que llega hasta la resolución de 480p también podemos activar el GPS bueno y así hemos llegado al final del video espero les haya servido de mucho si tienen alguna duda lo dejan en la cajita de los comentarios ya saben me regalan un like se suscriben y nos vemos pronto bye